Bueno, otra novedad. Nos mudamos. Sí, nos mudamos. ¿Dónde nos vamos a mudar? Barrio Santa Bárbara. Puedo decir la dirección tranquilo porque hay seguridad privada en la puerta que no va a dejar pasar a nadie. Perfecto. Ustedes pensarán, ay, Coscu, ¿en qué te convertiste? ¿Puedo contar qué fue lo que se engañó a la decisión esa? A ver. No, no, porque Fran tiene unas ganas de que lo empanen. No, no quiero, no quiero figurar. Ah, pasé a decir que quiero figurar. No, no, no quiere figurar. Cuatro pibes encapuchados a las cinco de la mañana. No, no hay, no hay punto de, no se entiende, no hay punto, no se entiende. ¿Por qué me mirás a mí? Mirá la cámara. Porque realmente a las cinco de la mañana no existe posibilidad de que alguien venga a la, o no, sí, sí. Todos los días a las cinco de la mañana, boludo, me da miedo a mí que me ponga encapuchado a las cinco de la mañana, boludo. Que ellos se me van a faquear, si nos van a faquear o quieren una foto, boludo. Todos los días a las cinco de la mañana vienen a la puerta, vos me entigas. De tres a cinco de la mañana caen todos, boludo. No, igual no fue esa, ¿eh? O sea, sí, o sea, eso suma porque da miedo. Pero, amigos, a ver, nosotros no nos mudamos porque hay pibes en la puerta diciendo, eh, Coscu, porque saben que con la gente tenemos la mejor. Vienen y la mejor. La mayoría de los pibes que vinieron a la casa, a menos que yo haya estado in-game o Fran haya estado in-game, salimos, nos sacamos fotos, todos. Los hemos hecho pasar a algunos. Sí, pero hacerlos pasar puede ser peligroso porque si al pibe le llega a pasar algo, es responsabilidad tuya por hacerlo pasar. Pero escuchen, esto es importante. ¿Por qué no vamos un Barriovich-Privadovich? Básicamente, nos íbamos a ir a Palermo, el alquiler de Palermo salía mucho más caro y era una poronga la casa. ¿Por qué no vamos a un Barriovich-Privadovich? Otra de las razones. Porque tienen unas casas que son épicas, se puede gritar y hacer ruido porque no son, como ves, son vecindarios pero más grandes y el ruido, obviamente, es mucho menor que en la ciudad. No son como un departamento que tienen los vecinos de arriba, los de abajo, qué sé yo. Bueno, son más grandes y ¿cuál es el problema? Nosotros somos vampiros, no salimos de la cueva, nunca salimos. Entonces, ¿qué queremos? Meternos en una cueva y no salir nunca más. ¿Cuál es la mejor cueva? Un barrio privado porque te alejas del mundo y es medio garrón vivir en un barrio privado. Pero para nosotros está bien porque nos vamos a concentrar tres veces más. Nazi, por favor, anda en el internet que estamos averiguando. Escúchenme una cosa, amigos. Toda la gente que nos conoce sabe que somos lo más buena onda que hay. Pero algo que tienen que tener en cuenta, está todo bien con los fans. Los amamos duro. 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 Pero nos escriben el Autovich. Se mandan de Nazi por la tranquera, saltan la puerta y entran de ruta. No les importa nada. Son unos caníbales. Son unos caníbales. Vienen. Voy a contar una. Salta de cerca, no es mentira. Voy con unos pibes. Se meten dentro de la casa. Estaba traigardeando, creo que estaba dudo con Garfio. Estaba traigardeando. Estoy así. Vienen unos pibes. Empiezan a la mitad. ¡Eh, Coscu, Coscu! Empiezan a la mitad. De Nazis. Listo, perfecto. Salgo. O sea, estaba en el medio de un game. Salgo. Me cubre Sisi. Agarro. ¡Eh, qué onda guacho! Viste, yo todo rápido, como toda mi vida. ¡Eh, qué onda guacho, todo bien! Pum, pum, choco la mano duro. Me dicen, ¡Eh, Coscu, todo bien! Una foto. No me van a dejar vender una foto. Hay una carta por ahí. Tiene que haber una carta de un 6 de trébol. Para que vean que no viento. Ahí está, acá está. Acá está. No, no. Vino un mago. Un mago de la ARMY. A mí también me ha dado una foto. Pará, pará. Un capo, el mago. Re buena onda. Lo primero que salgo a decirle... Amigo, discúlpeme. Nos sacamos la fotito rápido porque estoy en el medio de un game. Estaba jugando a Yaco. Sisi, no entiende un carajo con Yaco. Agarro y le digo... Agarro y le digo... Estoy jugando un game, por favor. Y me dice, no, no, pará. Dejame hacerte un truco, por favor. Típico que la mezcla como el orto. Y vos decís, ya sé todo el truco, pero no se la quiero bajar. Un truco muy rancio. Y hizo el truco y le dije... Oh, clave, le dije. Que le iba a decir, no, malísimo. Le dije, ahora lo estás enterando que fue una parada. Termina el truco. Y yo ya sabía que estaba jugando. Termina el truco y me dice... No, pará, Coscu. Por favor, quedate. Y le digo, pero estoy en game. Le digo, quiero viciar. Le digo, me dice... No, bueno, no importa. Otro día vengo y hacemos el truco. Y le digo, bueno, bueno, perfecto. Me saco la foto con el amigo y agarra y me dice... Bueno, Coscu, te dejamos porque estás in game. Me ven que cuando vuelvo a entrar a la casa, salgo corriendo para llegar rápido a la computadora y poder viciar. Ay, te re descansas. Y me empezaron a descansar. Dale, Coscu. Dale, dale, corre, puto. Así, viste, descansero mal. Y dije... ¿Mago, hijo de poca? Dije, ¿qué onda? Salgo re piola con todos los pibes. Me saco la foto. Que qué sé yo. Uno cayó con la madre. Abracé a la madre. Me quería dar un abrazo a la madre. Saber qué hacía. Salí, le expliqué todo. Innecesario. Salgo. Y me descansa el nazi. No, no. Terrible. Y encima, no es que... Yo le dije, bueno, bueno, nos vemos porque estoy con un game. Típica excusa. Le había dicho antes de salir. Ey, amigo, miren que estoy en medio de un game. No pasa nada. No, no. Descansado duro. Ustedes no saben... Una vez, yo estaba durmiendo. Había hecho un 24 horas. Menos mal que estaba Belén ese día. Estaba durmiendo. Vinieron unos pibes... Tenían 10 años. Tenían 10 años. Gritaban como Frank Caster cuando se madea. Y se ponían los 5 de acuerdo. Creo que está extremeado y todo. Hubo dos veces que vinieron los mismos pibes. Tenemos cerca un colegio que es del country estudiante. El colegio de estudiantes de La Plata. Los pibes son guachines mal. Y vienen y gritan duro. Gritan. Pero en coro encima. Pero gritan todos juntos. Uno, dos, tres. ¡Coscú! Y vos decís, la puta madre. Estoy en game. Salgo, termino, salgo. Me saco 30 fotos. Pero estás en game. Amigo, estaba en una partida de Fortnite. No sé si alguien se lo acuerda. Estaba en una partida de Fortnite y empezaron. ¡Coscú, Coscú! Tuve que gritar de nazi. ¡Ya escuché! ¡Ahora voy! Me quedaban tres pibes. Me matan. Salgo. Cara de póker. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Nos hagamos una foto? Bueno, dale. Pum, pum. Fotovich. Tuki, tuki, tuki. Terminan. ¡Coscú! Siguen gritando de nazi para romper los huevos nada más. Pero aún así, quiero recalcar, aún así, que esto no es lo que nos molesta. Porque ustedes saben que en los eventos, termina el evento, cobramos la platita del evento. ¿Y qué hacemos? Pónganlo en el chat. Cuando termine el evento, ¿qué hacemos? A ver quién fueron a un evento que tuvimos nosotros. ¿Quiénes fueron a un evento que tuvimos Caster, que tiene la ideología Caster, Belén, que tiene la ideología Belén, o sea, Caster también, porque tenemos todos la misma ideología. Pónganlo que hacemos. Pónganlo que hacemos. Amigos, terminamos el evento sin vos, sin vos, sin tú, sin él, nos quedamos todos arruinados. No nos cansamos de los eventos, salimos muertos en el evento. Ya salimos muertos. Salimos muertos. Yo no voy a tres horas, nos quedamos tres horas. Amigos, nos quedamos tres horas de nazi. Una vez ni los policías nos dejaban quedarnos. La seguridad del evento, ¿no me van a dejar vendir en Uruguay la seguridad del evento? Ahora nos dicen, chicos, no sean pelotudos, ya terminó, ya les pagaron, váyanse y de paso nos podemos ir nosotros que estamos trabajando para el evento. Los seguridad no nos podían dejar, los de Uruguay se acuerdan. Los de Uruguay se van a acordar. No nos podían dejar, le dijimos, mirá, te voy a explicar. La gente que pagó la entrada para este evento, pagó la entrada para sacarse una foto. Vino por nosotros, que somos de Argentina. Encima el evento fue gratis, pará, el evento fue gratis. Bueno, ese justo era gratis, pero digo, la gente no viene a vernos a nosotros, le dijimos la seguridad, les pedimos perdón que se tengan que quedar un ratito más para cuidarnos a nosotros, pero nos vamos a sacar fotos hasta con el último que venga acá, porque los pibes vinieron a vernos a nosotros y es lo mínimo que podemos hacer. Cuestión, hicimos eso y los que estuvieron en Uruguay tienen fotos, que si quieren las pueden publicar ahí las fotos. Estamos en el patio, porque no nos dejaron sacar fotos adentro, todo bien con la organización. Y hacía alto frío. Hacía alto frío, estábamos en el patio, yo no paraba de saltar, no paraba de saltar para entrar en calor. Saltaba y apoyaba un poquito a Belén, que estaba calentita. Pero bueno, estábamos ahí saltando. Si tienen fotos, por favor, súbanla a la Cos Cuarmi, súbanla, vean. Nosotros no somos caretas, somos sinceros, somos la posta, somos picantes. Igual en relación a la casa quiero decir algo, porque vos no lo decís y queda como que la gente va a seguir viniendo a la puerta. Chicos, no vengan de noche, no vengan de noche. No los quiero atender de noche. No, no, vengan. Los amo, no es de poni. Pero a las 3 de la mañana no quiero ver gente encapuchada en la puerta de mi casa, me da miedo, no quiero. Porque Coscu no cuenta así, entonces ustedes decís, listo, vamos a pedir fotos. Vengan a las 3 de la mañana. Pero no vengan encapuchados a las 3 de la mañana, vengan a las 3 de la tarde que estamos ya despiertos. Amigos, vamos a estar en el country y los vamos a tratar igual que acá. Pero no vengan a las 5 de la mañana, no me gusta. O sea, vamos a estar en el country y los vamos a tratar igual que acá. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a salir con el auto del country y va a haber una puerta, obviamente, vamos a salir al lugar, a la vida real, vamos a salir de la cucha, nosotros vamos a estar en la cueva, en el domo, yo les voy a decir el domo. Vamos a estar ahí y después vamos a salir. Cuando salgamos, van a estar todos ahí esperándonos probablemente y vamos bajando del auto de nazis, vamos a sacar una pateta. Yo iba a poder o límite, terminaba re cansado, 7 de la mañana, me esperaban, me campeaban en el auto, no me van a dejar mentir, seguro que acá en el chat hay alguno de los nazis que me campeaban en el auto. A mí me escribían, Koscu, Kowski, en el auto, me lo toqueteaban todo, me chupaban. Y te acordás como recién lo pintaste. No importa, me toqueteaban todo el auto, qué sé yo, se quedaban campeando ahí en el auto, llegaba yo, en vez de irme, digo, no, chico, no, me quedaba ahí, me sacaba, quiero una foto con el auto y me quedaba ahí con el auto. Los pibes se sacaban fotos con el auto, todo, épico, épico, en por lo límite fui épico y voy a seguir siendo épico porque me sirve ser así. La gente se queda impresionada de lo piola que somos, pero es clave ser piola. En fin, amigos, no malinterpreten, no nos vamos a un barrio privado porque viene gente a la puerta. Obviamente que eso suma un poquito, ¿viste? ¿Querés? Un poquito de privacidad. La vez que estaba durmiendo, me desperté, y vos decís, Koscu, tanto te va a enojar porque te despiertan. No, pero una vez te despiertan, otra vez le tiran veneno al perro y no te diste cuenta porque vos no sabés si podés ser un fan o podés ser un hater. Es complicado el tema de la vida, de exponerse tanto, ¿viste? Yo caía al quinto escalón. Ahora sí voy yo. Amigo, yo caía al quinto escalón, literal. No es por hacerme el famoso, yo no soy famoso, soy picante, pero no soy famoso. Yo caía al quinto escalón. Y no me van a dejar mentir. Todo lo que iban al quinto, venía, eh, colit, kila, todo, venían caminando, ¿viste? Iba yo también caminando. Se te venía una avalancha de gente que si quieren te linchan ahí nomás, no se entera nadie. Una cantidad de gente así, una foto, una foto, una foto, ta, 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 ta. Y vos te sacabas fotos, sí, obvio, tuc, tuc, foto, tuc, tuc, foto. Nunca sabés si va a haber uno medio rancio con una faca, tuc, sí, yo maté al Coscu. No, no quiero que digan, no, mirá, qué exagerado lo que flashea. Porque claramente, si pensara eso, no saldría nunca a la calle, no iría a los eventos. Voy a todos lados, no me importa. Yo me saludo a un, en la plata me saludo a uno de los pibes porque me identifica el auto. Me estaciono porque sé que el primer quiere una foto. Y porque sé que con dos minutos de mi vida le estoy cumpliendo, por ahí, no te digo el sueño porque tampoco soy Messi, pero por ahí le alegro el día, ¿viste? Me saco una foto con Coscu y re piolo el chabón, se bajó del auto. Banda de veces. Paso por al lado de uno, ¡eh, Coscu! ¿Viste? Se vuelve loco. A mí me ves, uno se me tiró arriba del auto, amigo. Te tiran arriba del auto. No, no es que te dicen. ¿No es que te dicen, hola, Coscu, chau. Te tiran, no, chabón. Al lado de la madre, por ahí, ¿viste? La madre no entiende nada, la familia. ¡No! La otra vez, hasta hice una historia. Vinieron unos pibes de Inmaculada. Fuimos a un boliche, nunca salimos a un boliche, nunca. Vinieron unos guachines. Uno era campeón de Aikido, no sé qué verga. No, me empezó a abrazar, me quería chupar la verga duro. El pibito era clave, lo dejé. De arro, violín. No, no, no. Un enano, fachero duro. Me empezó a decir, no, no lo puedo creer, Coscu. Nos sacamos una foto ahí en la puerta del boliche. Había un frío. Pero, amigos, somos re piolas con la gente duro. Somos re piolas mal. Y vamos a seguir siendo re piolas. Nunca se van a dejar de sorprender de los piolas que somos. Porque, o sea, cuando vos realmente lo pensás y no estás haciendo un papel de careta tipo, si no te gusta saludar a la gente y estás haciéndolo por obligación, te va a durar muy poco. Pero si realmente te gusta saludar a la gente, ser agradecido, tirar sonrisita, parar el auto, sacarte una foto, si te gusta eso, que a mí y a Fran y a todos los que estamos en esta casa nos encanta, si te gusta eso, no lo vas a perder. No lo vas a perder esa humildad, esa buena onda. Amigo, van a ver. Hoy, por ejemplo, salimos con Jaime a tomar un café y nos pararon en el auto, porque el mío lo reconoce re fácil, tipo, es muy llamativo. Y me pararon en el camino ocho veces, te lo juro, ocho, las conté, ocho. Y los pibes de esta tip, yo también si repiego la tip, un pibes de una historia, no sé si la viste, nieta toda de Ignacy, era clave, amigo. Se puso el D. Sí. Nancy. Nancy, sí, allá clave el pibes. Nada, que tipo, no es carita, acá somos así, no es nazi, pero sí.